Bien, y lo último en noticias con lo que está sucediendo en Estados Unidos con el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Ayer la defensa del expresidente Hernández pidió un aplazamiento para la lectura de la sentencia a lo que el juez Castel le respondió que no, que no se daba ese aplazamiento, se la denegaron. Entonces hoy Estados Unidos está solicitando un aplazamiento. También damos lectura textual al documento que se desprende desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Al honorable juez Kevin Castel, juez de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York. Asunto Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, estimado juez Castel. El gobierno escribe respetuosamente en relación con la sentencia en este asunto prevista para el 26 de junio de 2024 a las 11 de la mañana. Hoy temprano, es decir, ayer, el tribunal denegó la solicitud del acusado Juan Orlando Hernández de un aplazamiento del imputado, de un aplazamiento de la sentencia de dos semanas, pero concedió una prórroga a partir del 12 de junio hasta el 21 de junio de 2024 para que el imputado presente su escrito de sentencia. Según las reglas individuales del tribunal, la presentación de la sentencia del gobierno debe presentarse el 19 de junio de 2024, una semana antes de la sentencia, dado que la presentación del acusado debe presentarse el 21 de junio de 2024, para permitir que el gobierno tenga la capacidad de responder a los argumentos planteados en la presentación del acusado. El gobierno solicita respetuosamente un breve aplazamiento de la fecha límite para presentar su presentación de sentencia hasta el 24 de junio de 2024. Repetimos esta parte, el gobierno solicita respetuosamente un breve aplazamiento de la fecha límite para presentar su presentación de sentencia hasta el 24 de junio de 2024. Es lo que están pidiendo Estados Unidos al juez Kevin Castle, que también les conceda un aplazamiento para presentar su presentación de sentencia, debido a que ellos, según las reglas individuales del tribunal, esta presentación de sentencia por parte del gobierno debe presentarse el 19 de junio. Pero como ayer el juez Kevin Castle le concedió a la defensa una prórroga hasta el 12 de junio, hasta el 21 de junio, para que el imputado presente su escrito de sentencia, entonces el gobierno también está solicitando que le aplacen del 21 de junio al 24 de junio la presentación de la sentencia, es decir, dos días antes de la fecha prevista para la lectura de la sentencia del expresidente Juan Orlando Hernández. Respetuosamente, Damian Williams, fiscal de Estados Unidos, y firma también la firma de abogados de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, contra Juan Orlando Hernández. Es lo que está solicitando el gobierno de los Estados Unidos al juez Kevin Castle.